¿Qué tal Paco? Muy buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, como tú lo has mencionado, el ministro del Interior, Mariano González, llegó acá al Congreso de la República al promediar las 10 de la mañana para presentarse en la Comisión de Seguridad Ciudadana y responder las preguntas que tenía este grupo de trabajo sobre este secuestro o presunto secuestro de un equipo periodístico de América Televisión por parte de las rondas campesinas en la región Cajamarca. ¿Qué fue lo que dijo Mariano González? Bueno, el titular del sector interior expresó que tiene una posición muy tajante frente a este grupo de ronderos campesinos. Rechazó estas acciones realizadas por estas personas al secuestrar a periodistas de un medio de comunicación. Sobre todo expresó que estas se deben estar sujetas al Estado de Derecho y sobre todo a la ley, que ya hay instituciones que están investigando, como la Fiscalía, este secuestro de los hombres de prensa. Mariano González también, Paco, solicitó al Congreso de la República o mostró las intenciones al legislativo, en este caso a la Comisión de Seguridad Ciudadana, otorgar o solicitar las facultades legislativas para que su sector pueda generar leyes en favor de la seguridad ciudadana del país. Ya la semana anterior se había adelantado el de disminuir el tema de los menores de que los menores de 16 a 17 años puedan ser calificados como delincuentes al cometer estos actos. Otra de las acciones que está solicitando en este pedido de facultades legislativas es incrementar el presupuesto para el sector interior. No digo más detalles, pero sí ha pedido enfáticamente que en esta primera semana lo dejen trabajar, que él tiene muchos planes para mejorar la seguridad ciudadana por el país. Hace tan solo 20 minutos, Mariano González abandonó la sede Víctor Raúl Laya de la Torre del Palacio Legislativo y respondió algunas preguntas a la prensa. Todos los detalles esta noche, Paco, en la edición central de 24 horas. Si tienes alguna consulta desde estudio, te escucho. Sí, Emilio, la verdad es que hemos escuchado atentamente la presentación del ministro González en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso. Pero a pesar de los pedidos para que lo mantengan en el puesto durante más de seis meses o un año para poder ejecutar políticas públicas sostenibles y además de mencionar este pedido de facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, se ha hablado de los objetivos porque algo que no queda claro con los cinco ministros anteriores son los objetivos en materia de seguridad ciudadana del gobierno de Pedro Castillo. No hay un rumbo claro, no hay un norte establecido y no sé si el ministro González ha podido dar, aunque sea, un derrotero de lo que será la política de seguridad ciudadana de este gobierno. En esta exposición que tuvo Mariano González de casi dos horas y media no hubo, no se brindaron plazos, no se brindaron los objetivos, solo dijo que la seguridad ciudadana es un tema que le compete a todos, al legislativo, a los hombres de prensa y también al Ejecutivo. En este caso, en su sector, Paco. Así es, Emilio. Bueno, lamentablemente, mientras no tengamos objetivos claros, un derrotero claro y preciso de por dónde van a ir las políticas en materia de seguridad ciudadana, lamentablemente poco o nada se va a poder hacer para salvaguardar la seguridad de todos los peruanos. Muchas gracias, Emilio, por la información.